Sin pudor, la presentadora mostró sus curvas Ximena Córdoba más sensual que nunca. Foto, Getty y Machís Ximena Córdoba se sigue conservando como una de las famosas más bellas de la televisión hispana y sus impresionantes fotos en su cuenta oficial de Instagram no dejan lugar a dudas. La colombiana de 39 años aglomera a 1,3 millones de seguidores en redes sociales que gozan con sus curvas y atrevidas fotos. La presentadora que ha engalanado programas de Univisión como, Despierta América, no tiene problema en dejar ver sus impresionantes curvas. Nacida en Medellín, Colombia, triunfó en la televisión local y su presencia ha alcanzado incluso a la televisión mexicana. Eres una bomba, bellísima, de curvas increíbles, pero son tus ojos los que conquistan, eres la colombiana más sensual de la actualidad, son algunos de los comentarios que a diario inundan su perfil en la popular red social. En el otoño de 2018 Ximena Córdoba fue relacionada sentimentalmente con el actor boricua Julián Gil, sin embargo sigue siendo el objeto de deseo de millones de fans. Punto. Ximena Córdoba enciende las redes posando el lencería. ¡Suscríbete al canal!